De vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros. En el barrio San Jerónimo, un árbol de más de 100 años de existencia fue talado. La real situación que se presenta con este árbol es que las raíces ya incluso habían dañado algunas de las viviendas. Este árbol ubicado en la vía principal del barrio San Jerónimo fue erradicado en la mañana de este jueves, pues una de las residentes del sector y propietario de dos inmuebles interpuso desde hace más de un año una acción de tutela para que le otorgaran el permiso para talar el árbol, pues sus raíces ya habían afectado a varios predios. Según Lucelena Vázquez, la residente del barrio San Jerónimo, que interpuso la acción de tutela, esto se hizo con el consentimiento de la Junta de Acción Comunal y otros residentes del sector. Gracias. 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 de sus muros a causa de los daños que se ocasionaron por el árbol. Cambiando de tema, este sábado la Corporación Diosesana estará efectuando una campaña con los habitantes de la calle, con el objetivo de que los ciudadanos se concienticen un poco sobre el trato que se merecen estas personas. Por medio de la Corporación Diosesana de Cartago se llevará a cabo este sábado una campaña en beneficio de las personas que habitan en las calles, a las que comúnmente se les conoce con el nombre de Indigentes. Esta campaña será con el fin de generar conciencia sobre el trato y atención que se les debe brindar. El evento será este sábado a las 10 de la mañana en el Parque de la Estación. Tendrán atención en salud, limpieza, corte de cabello y colaboración con ropa por parte de la comunidad. A propósito de eventos sociales, la Cruz Roja prepara el Día de la Banderita para que toda la ciudadanía esté atenta, por supuesto, y apoya a la entidad. La Cruz Roja llevará a cabo el Día de la Banderita, un evento a nivel nacional y de los días más importantes que la institución celebra cada año. En Cartago será el 15 de mayo, con el fin de recaudar fondos y así ofrecer servicio de salud a las personas de escasos recursos y vulnerables. Una de las metas que se está logrando por parte de la Cruz Roja consiste en un macro proyecto para la construcción de una sede de salud en Cartago. Gracias por ver el video. Programas como auxiliar de enfermería, de odontología, de laboratorio y de ambulancias serán las carreras intermedias que estaría ofreciendo la Cruz Roja en Cartago. Nosotros hacemos una corta pausa de comerciales. Al regreso tendremos más información para todos ustedes en CNC Noticias Central.